Muy buenas tardes, don Cristóbal, muy buenas tardes, Javier, y a todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy en A Dialogar. Bienvenidos a Planeta Vivo, donde el medio ambiente también se escucha y se ve. Ya hoy día 3 de agosto del 2022, ya iniciando nuestro octavo mes del año, a continuación les presentamos las noticias y sus repercusiones en nuestra esperanza de un mundo mejor. Vayamos con las noticias entonces. Cerca de una tonelada de basura fue recogida el domingo pasado en 10 playas de Puerto Rico, como parte de la iniciativa Un Verano Sin Basura, impulsada por el cantante urbano Bad Bunny. Específicamente en la playa Bouye, en Cabo Rojo y sus alrededores, unos 50 voluntarios lograron recoger los centenares de kilos de basura, según ha detallado la organización ambientalista Mi Playa Limpia. El Consejo de Administración Forestal de España ha pedido a las administraciones públicas que refuercen sus labores de prevención contra los fuegos forestales fuera de la época de incendios y de la sensibilización sobre la gestión sustentable de los bosques. Así lo ha transmitido esta organización en un comunicado en el que ha manifestado su preocupación por la devastadora ola de incendios que vive España este verano, incentivada por unas condiciones meteorológicas extremas como consecuencia del cambio climático. Unas 10.000 ballenas jorobadas se encuentran en las cálidas aguas ecuatoriales desde el norte de nuestro país hasta Costa Rica y más allá. En un viaje que dura todo el ciclo invernal del hemisferio sur, de julio a octubre, ballenas jorobadas prefieren las aguas ecuatoriales para sus faenas amatorias y para parir, actividades a las que llegan tras un mes de nado permanente. Las hembras, tras quedar embarazadas, volverán a la Antártida para regresar el próximo año a las aguas calientes y dar a luz. Un grupo numeroso de activistas antitaurinos se ha manifestado el domingo pasado en Palma de Mallorca, España, para demandar la prohibición de las corridas de toros con motivo de la celebración de la próxima semana de dos festejos taurinos. Los manifestantes españoles se han concentrado en la plaza con carteles e imágenes de toros heridos y lemas como Por una Mallorca sin sangre y la tortura no es cultura, ya que la tauromaquia convierte a España en la burla y vergüenza de las culturas avanzadas, según explican en un comunicado. Ante ayer 1 de agosto se celebró en los países andinos el Día de la Pachamama. La Pachamama Raimi, o Fiesta de la Madre Tierra, es una celebración que se realiza en las comunidades quechuas y aymaras de Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina y Perú. Las celebraciones se dan todo agosto, mes en el que la tierra descansa para nuevamente iniciar la cosecha en septiembre, y consiste en pagos a la tierra, por lo que dejan ofrendas como tubérculos, bebidas, semillas de guairuro, hojas de coca, las que se colocan bajo tierra. Durante las ceremonias suele estar presente un sacerdote andino denominado Paco, quien comienza con el jayahuasca, pago a la tierra, sobre un manto multicolor andino. Al finalizar, se disfruta con cantos andinos y danzas. Específicamente en nuestro país, las celebraciones principales se dan en las comunidades andinas del Cusco. Bueno, esas fueron nuestras eco-noticias que teníamos preparadas para el día de ustedes de hoy, y bueno, como vemos hay algunas noticias esperanzadoras, buenas en esta semana, como bueno, la llegada de las 10.000 ballenas jorobadas que se encuentran ya en las cálidas aguas de nuestro país y de toda la región, y bueno, también de este grupo numeroso de activistas antitaurinos que están demandando la prohibición de la correa de toros, que ya debería estar no ocurriendo, y sobre todo en España, que todavía sigue muy fuerte. Otra de las noticias, y bueno, también una de las fechas importantes para nuestra región, del hemisferio norte, las regiones del sur, como Perú incluido, la celebración del 1 de agosto del día de la Pachamama, que también lo estaremos desarrollando en breves minutos. Otra de las buenas noticias que nos trajo estos últimos días del mes de julio, y fue justamente en el día de nuestra independencia, el 28 de julio, que, bueno, pasó un poco desapercibido en nuestro país, justamente por las celebraciones patrias, acá en nuestro país, pero acá se los contamos. Vayamos entonces con el informe de la ONU. El jueves pasado, 28 de julio, la Asamblea General de la ONU declaró, como un derecho humano universal, el acceso a un medio ambiente limpio y saludable. Fueron 161 votos a favor, ningún voto en contra, pero sí 8 abstenciones de China, Rusia, Bielorrusia, Camboya, Irán, Kirgistán, Siria y Etiopía. Se debe señalar que así se ha reconocido el impacto que genera el exacerbado cambio climático y que el uso de los recursos naturales es insostenible. También se ha admitido el efecto negativo que tiene la contaminación del aire, de la tierra, del agua, el uso inadecuado de los productos químicos y de los residuos sólidos y la consiguiente pérdida de biodiversidad. Todo ello perjudica el disfrute de un medio ambiente limpio y saludable y que los daños ambientales tienen implicancias negativas para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos. Hoy, entonces, debemos exigir el respeto y cumplimiento del nuevo derecho humano universal, pues ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables. Debemos resaltar que la sola adopción de la resolución no significará nada si no se exige a todos los gobiernos del mundo a hacer de este nuevo derecho humano universal una realidad para todos, en todas partes del planeta. Por último, debe dejarse constancia de que el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, aunque no es jurídicamente vinculante, lo que significa que los países no tienen la obligación legal de cumplirlo, será un motor que servirá para la actuación en favor de un medio ambiente sano y limpio, y servirá a los ciudadanos de a pie para exigir responsabilidades a sus gobiernos. Sin embargo, este derecho es una victoria que se debe celebrar y agradecer a las miles de organizaciones de la sociedad civil y grupos de pueblos indígenas, así como a las decenas de miles de jóvenes que lucharon sin descanso por este derecho humano universal. Y bueno, antes de seguir desarrollando esta buena noticia que les tenemos para hoy y que les informamos, vamos a un pequeño corte a la publicidad y volvemos en Planeta Vivo. Y bueno, aquí otra vez en Planeta Vivo, recapitulando un poco de lo que les decíamos antes del pequeño corte, la Asamblea General de la ONU declara el acceso a un medio ambiente limpio y saludable, un derecho humano universal, ahora que tenemos entre nosotros. En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo, fue la primera reunión mundial en ubicar los problemas medioambientales en el primer plano de las preocupaciones mundiales y marcó el inicio de un diálogo entre los países ricos y los países pobres, mal denominados en vías de desarrollo. Las discusiones desde entonces, estamos hablando del año 1972, siguen girando en torno a la realización, a esta relación entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, del agua, de los océanos y el bienestar de las personas en todo el mundo. Desde entonces, se ha venido exigiendo a todas las personas que todas las personas tenemos el derecho a un medio ambiente de calidad que permita una vida digna y de bienestar. Han pasado muchos años hasta que este 28 de julio se proclamó por la ONU el derecho humano universal a un medio ambiente limpio y saludable. Pero no basta con el reconocimiento, también hay que aplicarlo tomando medidas urgentes para su cumplimiento. Esto tienen que tenerlo muy bien en claro todos los gobiernos del mundo. Y ahora vayamos, después de una buena noticia, también les tenemos una mala noticia porque muere justo el día que cumplía 103 años James Lovelock, el científico que planteó la teoría de Gaia. Vayamos con la nota, por favor. Murió el científico que transformó nuestra visión de la vida en la Tierra. Fue el creador de la hipótesis de Gaia. Su hipótesis Gaia plantea que la vida en la Tierra es una comunidad autorregulada de organismos que interactúan entre sí y con su entorno. Loblock, con la bióloga estadounidense Lynn Margulings en la década de 1970, sugirieron una forma radicalmente diferente de ver la evolución de la vida. Su propuesta desafió la visión de nuestro planeta como un simple y enorme trozo de roca. Para ellos, nuestro planeta es un anfitrión que hospeda pasivamente a millones de especies de plantas y animales que se adaptaron a su entorno. Esos innumerables millones de organismos no solo compiten, sino que también cooperan para mantener un entorno en el que la vida pudiera sostenerse. Es decir, es un proceso de coevolución. La teoría denominada Gaia de James Loblock molestó a muchos estudiosos que la consideraron como una profunda herejía contra la teoría de la selección natural de Charles Darwin, basada en la tesis de la supervivencia del más apto. Gaia fue una inspiración para el movimiento verde, pero tomó años obtener el reconocimiento de los científicos en 1988. Bueno, James Loblock tuvo una larga vida dedicada a la investigación científica y en concreto sobre todo al estudio de las relaciones entre los seres humanos y el planeta Tierra. Y para entender un poco más de qué se trató esta hipótesis de Gaia, vayamos con un pequeño informe que explica sobre justamente esto, la hipótesis de Gaia. Nuestro planeta durante mucho tiempo se consideró como un ente inanimado, compuesto de rocas y agua, en el que los seres vivos simplemente habitaban y de cuyos recursos hacían uso. Pero esa idea ha empezado a cambiar. ¿La Tierra es un ser vivo? La hipótesis de Gaia. Hasta mediados de los años 60 la ciencia convencional había encontrado ridícula la idea de la Tierra como un organismo. Resulta evidente que un planeta no tiene conciencia ni puede tomar decisiones, por ejemplo. Y aunque ya Akropotkin, naturalista ruso, había hablado de la capacidad de cooperación entre animales y plantas, para los científicos occidentales era claro que había en la naturaleza demasiada competencia y conflicto como para pensar en que se pareciera al orden armónico que se da en un organismo viviente. Sin embargo, matemáticos, físicos y otros científicos empezaban a desarrollar la idea de los sistemas autoorganizados, fenómenos en los que la interacción de los elementos que los componen generan un orden superior, sin necesidad de un plan previo. Algunos ejemplos son la formación de cristales, el acomodo de las hojas en las plantas y hasta el comportamiento de la economía. ¿Podría ser la Tierra un sistema autoorganizado? En 1961, la NASA contrató al científico James Lovelock para estudiar las posibilidades de que hubiera vida en Marte. Analizando los gases de su atmósfera, descubrió que estaban en perfecto equilibrio. Ya no había reacciones químicas posibles entre ellos. En contraste, vio que la atmósfera de la Tierra tenía una mezcla de gases tal que permite que estén reaccionando entre ellos constantemente. Y, ¡oh sorpresa! Aún así, las proporciones de los gases permanecen más o menos constantes. Y aún más sorprendente. Se sabía que, desde el origen de la Tierra, el Sol había aumentado su temperatura un 25%. Sin embargo, durante 4 mil millones de años, la temperatura de la superficie terrestre se había mantenido constante, en un nivel muy cómodo para la vida. ¿Cómo era posible? Era el otoño de 1965. La revelación vino a mí como un relámpago. ¿Podría ser que la vida estuviese produciendo y regulando la atmósfera, manteniéndola en una composición constante y favorable para los organismos, igual que los seres vivos son capaces de autorregularse y mantener constante su temperatura corporal y otras variables vitales? ¿Sería igual con la temperatura y salinidad de los mares y otras variables? Pero Lovelock no tenía idea de qué mecanismos orgánicos podrían estar en juego. Entonces, conoció a la bióloga Lynn Margulis, quien pudo explicar cómo las interacciones de los diferentes organismos podían dar origen a los distintos gases atmosféricos. Juntos desarrollaron la idea de la Tierra como un sistema autoorganizado. A esta hipótesis le pusieron el nombre de Gaia, la diosa griega primordial que personifica la Tierra, también conocida como Gea. Al principio, los demás científicos se reían de ellos y ni las revistas Science ni Nature quisieron publicar sus ideas. Fue Carl Sagan quien los invitó a dar a conocer su hipótesis en su revista Icarus. En la actualidad, la hipótesis de Gaia aún se discute, pero goza de mayor aceptación. Si bien la biosfera es esa capa delgada en la superficie de la Tierra y en el océano que contiene vida, Gaia incluye aún más, por lo menos 160 kilómetros hacia la estratosfera y 160 kilómetros hacia el subsuelo. El sistema conecta lo inerte con lo vivo, la meteorología y la geología con la biología y la ecología. El sistema Gaia se autorregula a través de bucles de realimentación, por ejemplo, el ciclo de carbono. Los volcanes y los animales arrojan dióxido de carbono a la atmósfera. Esto aumentaría la temperatura global, pero es absorbido por las plantas en el ciclo de la fotosíntesis, manteniendo así una temperatura apta para la vida. Lovelock pone otro ejemplo curioso, la orina. Sucede que los animales, al procesar las proteínas, generamos nitrógeno como desecho. Podríamos expulsarlo de muchas maneras, como gas, por ejemplo, pero lo que en realidad hacemos es excretarlo como líquido, lo que requiere desperdiciar valiosa agua. ¿De qué nos sirve eso? Pues en principio, de nada, excepto que la orina líquida contiene nitrógeno en forma de urea que sirve de fertilizante a las plantas, que a su vez nos proveen de oxígeno y alimento, y además consumen CO2 conectando este ciclo con el del carbono. Así, la multitud de ciclos interconectados forma un sistema que se llama Gaia. Esta idea aún desata polémica. La misma Lynn Margulis tiene algunas críticas, entre ellas advierte. Si la tierra se autorregula y se regenera, muchos lo tomarán como permiso para contaminar y destruir. Y puede que tengan razón, Gaia es ruda. Ha sobrevivido por miles de millones de años y seguro se recuperará de los excesos que le infligimos. Pero posiblemente eso suceda en un mundo donde el ser humano ya se ha extinguido. Si queremos seguir formando parte de Gaia, conviene ser más cuidadosos con nuestro comportamiento hacia ella. ¡Curiosamente! Muy bien, entonces, con este video, ojalá que haya quedado un poco más claro a qué se refiere esta hipótesis que en su momento fue bastante controversial, que dijo, que lo publicó James Lovelock. Y una de las cosas también que es importante resaltar es que en una de sus conferencias, bueno, de sus presentaciones, James Lovelock dijo que se podría decir, se podría decir también que la tierra padece desde hace algunos siglos una enfermedad que se llama humanidad. O sea, todos los seres humanos. Y en un tono casi sarcástico, Lovelock afirmó entonces en la capital catalana que si los humanos no detenemos las agresiones contra el medio ambiente, será Gaia, es decir, el planeta Tierra y los seres vivos que lo habitan, quien se encargará de restablecer el equilibrio. El problema es que posiblemente para recuperar ese equilibrio, Gaia deberá prescindir de algunos de sus indisciplinados habitantes. Eso fue lo que sugirió Lovelock y qué razón que tenía en eso. Y ya casi finalizando con nuestro especial del día de hoy, de nuestro episodio, vayamos con uno de los días de las celebraciones que tuvimos, como les comentaba anteriormente, el primero de agosto, que fue el día de la Pachamama. Vayamos con el video. El primero de agosto de cada año, numerosos pueblos aborígenes de América Latina celebran el rito ancestral de gratitud a la Madre Tierra en una ceremonia conocida como el día de la Pachamama. Esta es una voz de origen quechua, en la que Pacha significa universo, tierra, tiempo y lugar, en tanto Mama remite a la Madre. En el ritual, los participantes se purifican y se comprometen a ser buenos huéspedes de la tierra al tiempo que solicitan fertilidad, protección y buenas cosechas. Durante la ceremonia, se entierra una olla de barro con comida cocida. Se le agregan hojas de coca, tabaco y chicha. También se acostumbra a mezclar aguardiente de caña con ruga macho para alejar los males del invierno. En la cultura incaica, la Pachamama es una deidad femenina benigna que, además de ser la protectora de la agricultura comunal, es el fundamento de la civilización y el estado andino. La añeja tradición de sincretismo religioso de la región ha generado que muchas ceremonias de devoción a la Pachamama se mezclen con rituales y oraciones provenientes del cristianismo. Los festejos y brindis del primero de agosto se han popularizado también en las grandes ciudades donde numerosos centros culturales replican el festejo. Muy bien, una tradición que continúa desde tiempos ancestrales incas y que debemos aprovechar ahora que nuestros televidentes seguramente nos escuchan de Huancayo y los que no de de todas partes del mundo, conectémonos otra vez con nuestra Pachamama y tengamos esa conexión que es tan importante para nosotros. Y esto fue todo lo que teníamos preparado para el día de ustedes en Planeta Vivo. Ahora nos vamos en conexión con don Cristóbal. Hola Dayamis, qué gusto de volver a vernos, qué bonito y qué impactante y trascendente el informe que nos dejas. Es un gran logro el derecho al vivir un medio ambiente sano, aunque no es vinculante, pero ya es un reconocimiento internacional pasando por las Naciones Unidas Dayamis y eso hay que sacarle el máximo provecho para seguir avanzando, reitero. Así es, tiene mucha razón y es algo que también va a incentivar bastante a nuestros gobiernos a ponerle mucho más empeño y no irnos por las ramas o tratar de un poco de evadir. Ahora ya está el derecho universal y ya no debemos mendigar ese derecho ni pedir favor, sino es algo que debemos de exigir y en eso trabajar. Me encarga la profesora Gloria García Altez, que te agradece por los aportes que has podido brindar a los muchachos. Han participado brillantemente en la primera cumbre mundial juvenil y mañana estarán aquí, mañana o pasado y de repente por ahí hacemos un contacto, aunque no sé si mañana o pasado estará disponible, pero me doy la atribución de agradecerte a ti y a don Jesús, porque de estos temas debemos ser más abundantes, aunque aburramos de repente, pero el tiempo nos dará la razón Dayamis y para ti nuestro agradecimiento, una persona tan joven y tan comprometida con la vida para nuestros descendientes, en tu caso todavía un poco lejanos, en mi caso ya más cercanos. Sí, muchísimas gracias a usted, a la profesora Gloria por su preocupación, también por la que sus alumnos destaquen y sepan más sobre la realidad que tenemos ahora con nuestro planeta y felicitarlos también a los chicos por el desempeño que han tenido y seguramente ya nos estaremos comunicando, veré bien mis tiempos para de repente acompañarlos ese día y apoyar a los televidentes y a todos los que nos estén viendo, en lo que se pueda, pueden contactarse conmigo y ahí los estaremos ayudando en lo que se pueda. Muchas gracias Dayamis, un abrazo, saludos por casa, muy amable, hasta la próxima. Muchas gracias, saludos también y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias.